Bueno, bien, gracias a Dios, yo creo que los muchachos se aplicaron bien al trabajo, venimos a hacer un buen esquema, sabíamos que arriba municipal era peligroso, pero gracias a Dios, pues yo creo que los muchachos estuvieron bien atrás. Sí, sí, se los dije en el primer tiempo, que estábamos jugando excelente, estábamos jugando bien, lamentablemente el gol que nos anota el pescado, pues es un error nuestro del portero, pero adelante, yo le dije al portero que levantara el ánimo, que no pasaba nada y si perdíamos, pues vamos a seguir luchando las metas que nos propusimos desde el principio, así que gracias a Dios conseguimos el empate. Lastimosamente, pegamos ahí en el inicio del segundo tiempo y bueno, nos cuestan los dos puntos, ¿verdad? Sí, la verdad que teníamos que sumarle a tres y bueno, no se pudo, hay que seguir trabajando y ahora hay que pensar en cómo. Sí, la verdad que son cosas que se dan en el partido y la verdad, nosotros no somos los jueces para jugar a las cosas.